¿Te has preguntado qué es la gracia y cómo actúo en ti? ¿Y cómo es que esta nos lleva a vivir una alegría perfecta en Cristo nuestro Señor? De esto y mucho más hablaremos en este programa de Un Café con Tres de Fe, al cual recibimos con un fuerte aplauso. Un Café con Tres de Fe Y bien, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta a través de nuestras redes sociales, hemos subido el menú y el menú de esta ocasión está titulado Estén Siempre Alegres. Y bueno, esto tiene un trasfondo. Esto porque nuestra productora Astrid Cabrera, para quien pido también un fuerte aplauso. Nos ha invitado a recordar con esta temática que el próximo 12 de febrero, Dios mediante, estaremos celebrando y recordando la presentación de Jesús en el templo. Y ella nos invita a reflexionar y a recordar que tanto Jesús, María y José vivieron siempre en gracia de Dios. Y con esto nosotros debemos de tener presente que la gracia es muy importante, así como uno de los frutos que da la gracia es la alegría. Por tanto, habrá tanto un segmento dedicado a la gracia y otro a la alegría. Asimismo habrá Música para tu Fe y la sección de Orando y Confiando. Como ya saben y es costumbre, a través de Instagram y a través de Twitter están las encuestas para este programa. Los invitamos a ir y a votar, tanto en Instagram como en Twitter, y venir al programa para ver si sus respuestas fueron las correctas. Bueno, vamos a dar inicio con la primera temática que está titulada La gracia supone la naturaleza. Y en esta ocasión, un servidor y Alejandra Villegas estarán compartiendo esta temática. Y la recibimos con un fuerte aplauso. Para ello, es importante que nosotros tengamos claro, Catolins, qué es la gracia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1996 que la gracia es el favor de Dios. Es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Por tanto, entonces nosotros podemos reconocer que gracias a la gracia somos llamados hijos de Dios, hijos adoptivos y partícipes de esa naturaleza divina y también de esa vida eterna. La palabra gracia en griego quiere decir haris y esta palabra haris está presente también en la palabra eujaristía, que quiere decir eucaristía, pero que a su vez significa buena gracia. Y también está presente en el sustantivo de harisma, que quiere decir carisma. En el Catecismo de la Iglesia Católica también, pero en el numeral 1999, nos dice que la gracia no solamente es gratuita, sino que es algo inmerecido. Es decir, Catolín, que tú ni yo no podemos hacer nada para merecerla, porque es Dios en su infinito amor el que ya lo da gratuitamente. Y esto escandaliza al mundo. ¿Por qué? Porque muchos estamos acostumbrados a que si yo doy algo, si yo presto algo, si yo enseño algo, es para que en un futuro yo pueda obtener un beneficio o en un futuro próximo yo pueda cobrarme ese favor. Y es así que el mundo se escandaliza ante un Dios que gratuitamente da su amor, da su gracia. La gracia es dada por Dios y comunicada a través del Verbo Encarnado. Y ese don es absolutamente gratuito para que la naturaleza sea sanada, sea elevada, sea potencializada y ayude a que los corazones busquen lo más innato, que es la felicidad. Hemos escuchado decir de algunos santos que todo es gracia. Y esto no quiere decir que esté mal, sino más bien que la tradición de la Iglesia hace referencia a que sólo la palabra gracia se derive a los dones de Dios, es decir, única y exclusivamente haga referencia a los dones de Dios, es decir, a todo aquello que está sobrenatural, a todo aquello que rebasa nuestras capacidades de inteligencia y de voluntad humana. Catolín, la gracia no es una cosa, no es una energía, sino es un don de Dios que nos da para responderle a su llamado. La gracia es aquella que nos permite que Dios nos acompañe en cada momento de nuestras vidas. La gracia, aunque pertenece al orden sobrenatural, tiene relación con lo natural. Y Santo Tomás de Aquino lo explica con tres principios muy básicos que aquí te los vamos a resumir. El primer principio dice así, lo sobrenatural no destruye lo natural. Explicamos, y es que tanto lo sobre como lo natural tienen una misma fuente, y esa misma fuente creadora es Dios. Y si la gracia, si Dios nos ha dado esto para potencializarnos, para sanarnos, para elevarnos, no puede al mismo tiempo destruirnos. Esta sería una contradicción de los órdenes. El segundo punto que dice Santo Tomás de Aquino dice que lo sobrenatural supone lo natural. Y es que solo puede restaurarse y elevarse lo natural cuando lo sobrenatural lo supone. Y es que la misma palabra lo explica. Lo sobrenatural es de un grado superior, pero al mismo tiempo está sostenido en una base natural. Y hay que entenderlo de esta manera. Lo natural es la esencia del ser humano. Mientras que la gracia, cuando dice que supone, es decir, que respeta la libertad y quiere penetrar en el corazón. Quiere que el hombre libremente acepte esa gracia. Entonces, es así que la gracia, que es amor, quiere ser aceptada por amor. Y en tercer lugar, tenemos lo siguiente. Que lo sobrenatural perfecciona lo natural. Y ante ello, Santo Tomás también nos explica que una vez, cómo es que lo perfecciona. Y una vez que para que esta gracia quede perfeccionada, es necesario que se restaure y que también se eleve. Vamos a explicarlo. Primero tiene que ser restaurada, porque lo natural ha sido manchado, ha sido herido por el pecado. Y entonces, una vez que es restaurada por lo sobrenatural, entonces este pecado es sanado. Y una vez que es restaurado, no solamente se queda ahí, sino que continúa y es elevado en un orden superior. Es decir, en un orden en donde se comparte la vida en Dios y también esa misma gracia derramada. Ahora, Cátolín, quizás nos estemos preguntando, ¿y para qué es dada la gracia? El mismo San Agustín, en una de sus frases, lo resume muy bien. Y él nos dice que la ley ha sido dada para que se implore la gracia. Y que la gracia ha sido dada para que se observe la ley. Por tanto, podemos decir que la ley educa la conciencia. Es una lámpara que nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo malo, es decir, el problema de esto, es que no nos ayuda a que interioricemos y a que saquemos de este interior esa fuerza. Y aquí es importante también rescatar lo que bien ya hemos escuchado de la gran doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, que nos invita a través de sus obras, que es precisamente ir al interior, porque todo parte desde allí. Podemos, Cátolín, saber qué es lo que está mal, pero es muy diferente a tener fuerza para resistir a este mal. Pongamos unos ejemplos. Es difícil resistir a este mal cuando, por ejemplo, algo es muy agradable, cuando algo nos produce placer, nos produce satisfacción. Entonces, sabemos que aunque eso está mal, me gana más la parte del placer. Podemos saber que algo es malo, pero es difícil resistirse cuando implica perseverancia. Es decir, un día lo puedo lograr, dos días estoy animado, pero tres, cuatro, una semana o el resto de nuestras vidas puede hacer que caigamos. La tercera es cuando este mal, pues, cuando una situación límite o extremo llega, puede hacer que nos haga dudar. Puede hacer que algunas otras opciones no cristianas se nos presenten para resolver ese problema. Es aquí cuando San Pablo expresa en una de sus cartas, hago el mal que no quiero. A lo largo también de las Sagradas Escrituras, retomando el Antiguo Testamento, nosotros tenemos muchos ejemplos de varios personajes que nos enseñan también que fueron inundados por la gracia del Espíritu Santo. Sin embargo, al final se desesperaron, se frustraron y como ellos pensaron que Dios no los escuchaba, pues entonces se vieron nublados y se vieron también tapados para continuar ese camino. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues siguieron, por tanto, no el camino que les guiaba el Espíritu Santo, sino siguieron el camino que ellos mismos iban indicando. Por tanto, Catolina, aquí debemos reflexionar. Que una cosa es que Dios nos ayude y otra muy diferente es que Dios nos dirija completa y totalmente en nuestras vidas. Una cosa es que Él sea el mecánico y otra es que Él sea el chofer de nuestro vehículo. La transformación, por tanto, interior de la gracia que nos hace en cada una de nuestras vidas es que Dios deje de ser nuestro ayudante para que Él mismo sea el capitán. Y de esta manera nosotros podamos descubrir que no son nuestros caminos, sino el camino que el Espíritu Santo quiere para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando Dios cedió la ley, mostraba el camino que había que seguir. Pero como lo vemos con muchos profetas, se sabe qué camino es, pero no se tenía el cómo. Y cuando no se descubre el cómo, la ley lo que ocasionaba era frustración. Y lo vemos en la historia de salvación en diferentes partes que el pueblo recurrentemente caía y caía. Como bien acabamos de escuchar, dice San Agustín, la ley ha sido dada para que se implore la gracia, para que, digamos a Dios, dame tu gracia para tener la fuerza, la capacidad intelectual de poder cumplirla, la voluntad de cumplirla. Para que tengas el deseo de Dios, para que implores a Dios. Catolins, ahora que Jesucristo ya está presente, ahora que Jesucristo ha venido con toda su revelación, Él ha hecho que esta ley no se quede en una utopía, en un supuesto, sino que a la hora que Jesús se hace carne y presente en todos nosotros, esto es una realidad y se puede cumplir. Entonces, entendemos que, entonces, la gracia nos ayuda a cumplir con prontitud, con alegría el llamado de Dios. Sin esta, es totalmente imposible. Somos imágenes de Dios, Catolins, que han sido creadas, han sido formadas por la creación, deformadas por el pecado, reformadas por la gracia y consumadas en el cielo. Pero, pensémonos como mendigos de la gracia, que constantemente le están diciendo a Dios que necesitan de Él para ser felices, que necesitan de Él para cumplir las obras, que necesitan de Él para seguir adelante. Y no como los soberbios, aquellos que le dicen a Dios, tú no necesito de ti, yo mismo me puedo fabricar mi felicidad. A su vez, la gracia nos dice que a través de esta nos hacemos hijos de Dios. Y en el numeral 1997 del Catecismo de la Iglesia Católica, citándolo nuevamente, nos dice que la participación, que la gracia es una participación en la vida de Dios. Y que no solamente es una participación, sino que también nos une en intimidad con la Santísima Trinidad. Por tanto, nosotros como cristianos podemos darnos cuenta que una vez que somos bautizados, somos llamados y reconocidos como hijos de Dios. Y cuando nosotros somos reconocidos bajo este título, también estamos invitados y exhortados a no solamente reconocer a Dios siendo Dios, sino también a llamarlo como Padre. Asimismo, también nosotros recibimos no solamente esa gracia, sino también la caridad de nuestros corazones y también nos hacemos partícipes de esa iglesia. Católico, por la gracia de Dios, es que somos sus hijos. Y a cada uno de nosotros, cuando recibe la palabra de Dios hecho carne, nos hacemos partícipes de recibir gracia tras gracia. Aquí tenemos que recordar también lo que el evangelista San Juan nos dice, que él fue a los suyos y no lo recibieron, pero quien lo recibe, permanece con él bajo su gracia. Debemos reconocer también aquí que es importante que nosotros distingamos que la creación no nos hace hijos de Dios, sino más bien nos hace criaturas. Y es solamente por el bautismo que nosotros nos convertimos, por tanto, en hijos de Dios. Gracias a este bautismo, a este sacramento, nos lo explica más adelante también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1999, es que nosotros, a través de esta infusión del Espíritu Santo, podemos entonces sanar nuestra alma del pecado y poderla santificar. Gracias a esta gracia derramada a través del Espíritu Santo, pues nosotros entonces podemos denominarla gracia santificante o gracia que nos dinivisa. Es decir, podemos entender también que la gracia de Dios, por tanto, no solamente nos sana, sino que también nos diviniza. Nos sana porque nos perdona nuestros pecados y nos diviniza porque nos hace hijos de Dios. Cuando hablamos de la gracia y el Espíritu Santo, el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2003, nos dice que la gracia es ante todo y absolutamente el don del Espíritu Santo, que nos justifica y nos santifica. Pero también esta gracia comprende los dones del Espíritu Santo. Y estos dones se nos dan, Catolines, para continuar su obra, para trabajar por la salvación nuestra y de los demás, en el crecimiento del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo baje, que descienda en nuestros corazones para poder ser transformados con la gracia. Aquí es importante también que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. El Espíritu Santo es la gracia misma, pero esta gracia del Espíritu Santo se le llama gracia increada. Y la gracia que obra en cada uno de nosotros es la gracia creada. Por tanto, nosotros debemos también de recordar que en cada uno de nuestros corazones, en el fondo, lo que existe son obstáculos. Es decir, hay apatía, hay incoherencias, hay absurdo, hay apariencias, hay rebeldía. Y sin embargo, es a través de esta gracia transformadora del Espíritu Santo que abate cada uno de estos obstáculos. Y a esto es a lo que se refiere la Santa Iglesia como justificación. Es decir, el Espíritu Santo, por tanto, Kathleen, nos regala la reconciliación con Dios y nos vuelve también en amistad con nuestro Señor. Borra como tal ese obstáculo, esa justificación, y nos pone en paz con Él y nos sentimos hijos de Él y también nos sentimos creados por amor y a su semejanza de Él. Kathleen, a la vez, esto nos lleva a pensar y a tener como resultados que gracias a esta gracia derramada por el Espíritu Santo, también nosotros formamos parte de esos dones derramados en cada uno de nosotros. Es decir, gracias a que el Espíritu Santo derrama esa gracia, nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo también en nuestras vidas. Pero hay específicamente tres dones que son el entendimiento, la ciencia y el consejo, que son derramados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender más la palabra de Dios y podamos también entender lo que la voluntad de Dios quiere en nuestras vidas. Y también los otros dones que derrama el Espíritu Santo, como el temor de Dios, la fortaleza, la piedad y la sabiduría, estos nos ayudan en sí para que nosotros entendamos nuestra voluntad más apegada a la voluntad de Dios, lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas. En un último punto, quisiéramos reflexionar acerca de las obras y de la gracia. Tenemos que recordar que para que las obras tengan mérito, sean bien vistas ante Dios, pues tienen que estar acompañadas de la gracia, tienen que estar inundadas, tienen que estar mojadas por la gracia de Dios. Si no, estas son obras inútiles, que no valen. Podrán ser grandes ante los ojos del mundo, pero no tienen ningún valor. Recordemos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13. Seguramente lo has escuchado muchísimas veces. Es cuando San Pablo dice, pues aunque yo hablara muchas lenguas, aunque yo profetizara, aunque entregara mi vida a las llamas, aunque diera todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor, nada soy. Es decir, si no tengo la acción de Dios, si no tengo la gracia de Dios, si no tengo a Dios mismo, nada soy, de nada me vale todo esto. San Agustín, en uno de sus comentarios al Salmo 48, tiene una frase bastante bonita que dice así. Si diste el pan triste, el pan y el mérito perdiste. Qué bonito, ¿no? Así lo resume muy bien San Agustín. Entonces, la gracia, aunque es dada por Dios, más bien es dada por Dios gratuitamente y nosotros no hacemos ningún mérito, sí pide del humano, sí pide de nosotros una acción libre para responder ante ella. Es decir, que nosotros aceptemos abrir la puerta, dejar pasar el agua para que la gracia pase. Pero, ojo, cuando hacemos una acción buena, es antecedida, inspirada, movida por la gracia. Después, es acompañada también por la gracia. Y es culminada por la gracia. Es decir, antes, durante y después. La gracia está actuando en cada uno de nosotros. Catolins, no somos muñecos. Dios nos ha creado como títeres, en que automáticamente Él nos manipula. Él libremente quiere que aceptemos el amor libre que nos ha dado. Y por eso la gracia necesita esa acción libre y desinteresada de nosotros. Recordemos que, aun así, aunque nosotros tenemos que responder, antes, durante y después, la gracia es la que nos mueve. Finalmente, una advertencia, Catolins. El santo cura de Ars, en uno de sus sermones, recuerda que cuando cometemos un pecado mortal, es decir, un pecado mortal es una falta grave ante Dios en conciencia y hecha en libertad. Cuando este pecado mortal es hecho, uno bloquea la gracia. Ya no fluye. No es decir que Dios la deje de mandar. Nosotros mismos estamos diciéndole a Dios que ya no pasa. Y también anula todas las gracias que hemos conseguido por nuestras buenas acciones. Las anula. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nos morimos en pecado mortal, Catolins, y hay que recordarlo en estos tiempos, nos condenamos. Nos vamos al infierno. Hay una vida eterna, pero allá abajo, como quien dice. Y es una realidad. Por eso tenemos que ir a confesarnos y decirle a Dios que o la confesión, yo dejo otra vez pasar esa gracia que no deja de fluir hacia mí. Y cuando nos confesamos, nos reconciliamos, también los méritos que habíamos perdido en nuestras buenas acciones se recuperan. Catolins, esperamos que estos puntos te hayan agradado y a conocer un poco más sobre la gracia. Y que la gracia de Dios también que se nos ha sido dada sea primero para vivir y para después morir. Despedimos este primer segmento con un fuerte aplauso. Y bien, Catolins, queremos decirte que también tenemos nuestros productos oficiales. Estos productos oficiales son la revista en su primer, segundo y tercer número. También tenemos las tazas de Catolins en diferentes ediciones y el café con tres de fe, que es el café que estamos degustando en estos momentos, en diferentes gramajes. Hay de olla y de cafetera. Te recordamos que también tenemos las imágenes, los bultos de santos, y que a través de cada uno de estos productos, cuando tú los adquieres, nos ayudas a nosotros para seguir sustentando este apostolado. Pero también te invitamos a que no dejes de orar por cada uno de nosotros. Próximamente estaremos lanzando ya la tienda oficial de Catolins para lanzar este y muchos productos más católicos con los cuales, con tu ayuda, podrás hacer posible esta evangelización. Y también recordarte, Catolins, que como bien lo comentó Tobit, en nuestras redes sociales están las preguntas tanto en Twitter como en Instagram, y estas son dos. Una de ellas dice, ¿La gracia dada por Dios nos hace ser hijos de Dios, hijos adoptivos, o partícipes de su naturaleza divina y de la vida eterna, o bien todas las anteriores? Y la segunda pregunta es, ¿en qué carta el apóstol Pablo invita a estar siempre alegres en el Señor? La respuesta está en Gálatas, Efesios o Filipenses. Te invitamos a que participes de estas encuestas y que también seas un católico informado. Ahora bien, vamos a dar paso a un segmento titulado Música para tu fe y recibimos ya en los estudios de Catolins a Yocavet Vázquez Cruz con un fuerte aplauso. San Juan Pablo II decía, Quien verdaderamente cree que Jesús es el Verbo encarnado, el Redentor del Hombre, no puede menos que experimentar en lo íntimo un sentido de alegría inmensa, que es consuelo, paz, abandono, resignación y gozo. No apaguen esa alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado. Testimonien con su alegría, habitúense a gozar de esta alegría. Por eso, los invito a que con este canto descubramos cómo a partir de un encuentro con Dios podemos ser transformados por su gracia, que nos llevará a una verdadera alegría. Feliz encuentro cambió mi vida Cuando tu rostro yo contemplé Caí de asombro a tus pies rendida Lo que buscaba ya lo encontré Solo una cosa me es necesaria En tu presencia permanecer Vivir atenta a tu palabra Tu amor inmenso reconocer Lo tengo todo llena de anhelos La mejor parte logre encontrar Ya solo en Cristo cifre mi cielo Quiero adorarlo hasta expirar De amor, de amor Y cuando adores la Eucaristía Tu cielo ardiente se saciará Porque entonces como María Tu vida entera se cambiará Solo una cosa me es necesaria En tu presencia permanecer Vivir atenta a tu palabra Tu amor inmenso reconocer Lo tengo todo llena de anhelos La mejor parte logre encontrar Ya solo en Cristo cifre mi cielo Quiero adorarlo hasta expirar Alma que buscas con celo ardiente La fuente limpia de la verdad Ven hacia Cristo que está impaciente Para brindarte felicidad De amor, de amor Solo una cosa me es necesaria La despedimos con un fuerte aplauso Muy bien, ahora queremos dar inicio A la segunda temática La segunda parte de este programa A cargo de Yarini Ortega Que nos va a compartir la temática La perfecta alegría Y también la recibimos con un fuerte aplauso En todo el estudio y del otro de la pantalla Hola chicos, buenas noches Me da mucha alegría estar aquí en esta noche Compartiendo la mesa con cada uno de ustedes Muy buenas noches, Yare Bienvenida Y bueno, compártenos ya hablando de esta temática Que es titulada La perfecta alegría Yo creo que nos vas a empezar hablando De qué es la alegría Adelante Así sale muy bien Bueno, pues creo que esta es una pregunta Que quizá pueda parecer un poco fácil Pero yo creo que si llego con cualquier persona Y le digo Oye, dame la definición de alegría Pues es algo un poco difícil Porque estamos relacionados con ella Pero porque lo hemos experimentado No tanto porque Pues conozcamos la definición Así que quiero comenzar Dando la definición que la RAE da Que es Sentimiento grato y vivo Que suele manifestarse con signos exteriores Pero hoy no vamos a hablar Solo de la alegría Que en el mundo nos han enseñado a vivir Sino más bien De lo que es la alegría cristiana Para llegar a lo que es la perfecta alegría Que esta es La verdadera Entonces también así como ustedes Quiero citar también a Santo Tomás de Aquino Quien explica en su tratado de las pasiones En la Suma Teológica Y él dice que el término alegría Solo se puede utilizar Para aquel placer Que va acompañado de la razón Y esto es más fácil Quizá entenderlo con un ejemplo Los animales sienten placer Cuando ellos comen Sienten placer Más no alegría Porque no son racionales En cambio nosotros Cuando experimentamos la alegría Es porque estamos sintiendo un placer Pero que no se queda únicamente En lo sensible Sino que va también Acompañado De nuestra racionalidad Entonces Si nosotros Pues tenemos un placer Obviamente tenemos el anhelo De conseguirlo De encontrarlo Entonces la alegría Se puede definir Como un placer Muchas gracias Un placer que se consigue Al poseer aquello Que tanto amamos Y deseamos Por tanto Podemos decir Que la alegría cristiana Es la consecuencia De poseer a Dios Una vez que lo hemos amado Y que en nuestro corazón Está el deseo De encontrarlo Y ustedes bien Ya lo mencionaron Que la alegría Pues es uno de los frutos Del Espíritu Santo Que podemos Tener posterior A vivir todas las virtudes Posterior a tener Un encuentro con Cristo Entonces Pues la alegría Necesita tener Una afiliación divina Si nosotros sabemos Que somos hijos Predilectos de Dios Si nosotros sabemos Que somos amados Por el Padre Y de igual manera Lo amamos Entonces podemos conseguir Lo que es la verdadera alegría Y cabe recalcar muy bien Que la alegría No es solo Un adorno Que acompaña al alma Que la hace Más bonita No por la sonrisa Que se nos hace en el rostro Sino que más bien Es un requisito Es un requisito Que nosotros Como cristianos Tengamos Este fruto Del Espíritu Santo Que es la alegría Y por eso también Ahora quiero hablarles Como ya lo mencioné Al principio De comparar La alegría Que nos ofrece el mundo La alegría Que nos han enseñado En nuestra vida Con la alegría cristiana La alegría Que nos da Nuestro Señor Jesucristo Y para esto Me voy a permitir Parafrasear un poco A Fray Nelson Quien en una de sus catequesis Dice que existen Tres tipos de alegría Una de ella Exógena Y dos de ellas Endógena La alegría exógena Como su nombre lo dice Pues es esa Que viene de afuera Y Fray Nelson La llama La alegría regalo La alegría asombro Y también lo voy a ejemplificar Para que sea un poco Más fácil de entender Pues son aquellas cosas Que llegan Aquellas cosas buenas Que llegan O aquellas cosas malas Que se van ¿Cómo es esto? Tengo una enfermedad La enfermedad se va Y esto me produce Una alegría No tengo trabajo Llega una oportunidad Y esto me produce alegría Pero así como llega También se puede ir Entonces esta alegría Pues es un poco más superficial Esta alegría Es aquella de Pues de las cosas Que vienen un poco más De lo material Y si nosotros Únicamente nos aferramos A la alegría exógena Entonces Pues quizá la mayor parte De nuestra vida Nos la pasemos tristes Porque las cosas materiales No son para siempre No van a llegar A la eternidad En cambio Ahora vamos a hablar De lo que es La alegría endógena Pero primero De la natural Hay una natural Y una sobrenatural La alegría endógena Natural Pues también Esta viene de adentro Y esta es una alegría Que se va construyendo Con nuestros hábitos Y con nuestras costumbres ¿Cómo es esto? Con el fruto De nuestros esfuerzos Y también pongo Un ejemplo muy claro En la escuela Por ejemplo Nosotros Pues tenemos una materia Muy difícil Con un maestro Que es muy exigente Y bueno Yo voy a estar estudiando Todo el tiempo Voy a entregar Todas mis tareas Me voy a esforzar En todos los proyectos ¿Y qué voy a conseguir? Pues quizá un 10 Y una vez que yo Tengo un 10 Pues esto va a ser fruto De todo el esfuerzo Que yo ya realicé En un periodo de tiempo Obviamente Que esto me va a producir Una alegría Pero esta alegría Tampoco es para siempre Y yo lo veo muy claro Por ejemplo En la escuela Yo recuerdo En la prepa Tenía una materia Que era muy difícil Con una maestra Pues muy pesada Y al final Logré obtener un 10 Que en ese momento Para mí Fue un motivo De emoción Increíble Pero hoy recuerdo Y digo Pues qué Ya pasó Para mí en estos momentos Quizá eso Ya no es tan relevante Y entonces Esta alegría Pues es así En un momento Te causa una emoción Sensacional Pero se va apagando Con el paso del tiempo Y en cambio Viene la alegría Endógena Pero sobrenatural Viene de adentro Pero esta alegría Está en torno A la gracia Lo que ustedes Ya nos han compartido Es la alegría De saber Que somos amados Por Cristo Pero la alegría De que también Nosotros lo amamos Y por ese amor Que hemos tenido Hacia Él Pues Él ha venido También a cada uno De nosotros A transformarnos Entonces Esta es la única alegría Que va a sostener Al hombre Durante toda su vida Porque es una alegría Que comienza Aquí en la tierra Nosotros Estando aquí Podemos ya Encontrar a Cristo Y que va a llegar Hasta la eternidad Es la única alegría Que va a perdurar Para siempre Porque Cristo No se acaba Cristo es eterno Entonces Esto es algo Que nosotros Tenemos que ponernos A pensar Pues más a menudo Quizá la alegría Lo tenemos en cuenta Como algo Pues normal En nuestras vidas Me río Y pues la gente Puede decir Ah, esa persona Es muy alegre Todo el tiempo Se está riendo Todo el tiempo Tiene una sonrisa En su rostro Sin embargo No todas las personas Que todo el tiempo Se ríen Que todo el tiempo Tienen una sonrisa Son alegres O quizá puede Que sí tengan Una alegría Pero una alegría Que se acaba Y nosotros ¿Qué tenemos que buscar? Esa alegría Que nunca se agota Por eso es muy importante Que nos preguntemos hoy ¿Cuál es la fuente De mi alegría? Y si esa fuente Es Cristo Entonces está muy bien Porque también recordemos En el Evangelio Se nos dice Que Jesús dijo Pobres de ustedes Los que ahora ríen Porque van a llorar De pena ¿Y por qué lo decía Cristo? Porque sabía Que esa alegría Que ellos estaban Reflejando en ese momento No era eterna Porque se iba a acabar En algún momento Sin embargo Si nosotros Estamos alegres Y nos gozamos En Cristo Entonces Pues en el futuro No vamos a llorar ¿Por qué? Porque ese gozo Nos va a perdurar Toda la vida Ahora bien Para pasar al siguiente punto Hay algo muy importante Que debemos saber Nosotros no vamos a obtener Esta alegría perfecta Esta alegría verdadera Si no tenemos Una comunión con Dios Este es el primer paso Si queremos nosotros Obtener esta verdadera alegría Encontrarnos con Cristo Pero no solo eso Sino estar apegados A su voluntad Tener ese deseo De que todo Lo que Él disponga Para nuestras vidas Se cumpla Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que la alegría También va a tener Dificultades Adversidades La alegría No quiere decir Que nuestra vida Ya va a ser Sencilla Durante toda la vida Que ya Tenemos la vida Resuelta No Porque la alegría Está pegada A la voluntad De Dios No vamos a tener Ya una vida fácil La alegría Nace de la fe Que nosotros Tenemos en Cristo Y si a Cristo Le confiamos Cada paso Que damos En nuestras vidas Entonces Pues esta alegría Se va a permanecer En cada uno De nosotros Y hay que recordar Pues muy bien Quien se apega A la tristeza Pues entonces Es porque realmente No ha encontrado La alegría La alegría No ha llegado A su vida Y nosotros Si estamos pasando Por alguna dificultad Más bien Deberíamos Estarnos gozando San José María Escriba De Valayer Dijo Si las cosas Salen bien Alegrémonos Bendiciendo a Dios Que pone el incremento Salen mal Alegrémonos Bendiciendo a Dios Que nos hace participar De su dulce cruz Y hoy traigo Aquí esta reflexión Esta Esta cita De San José Porque es muy cierto Si nosotros Estamos viviendo Una enfermedad Así sea Muy grave O no tanto Es un gozo Que debemos tener ¿Por qué? Porque es Cristo Quien quiere ser Nuestro amigo Quien quiere compartir Su dolor Con nosotros Y en vez de estar Tristes Enojados Molestos Deberíamos decir Gracias Dios Porque hoy quieres Compartir tu cruz Conmigo Aunque sea con un dolor Muy, muy, muy pequeño Pero con esto Me estás demostrando Lo mucho que me amas Con esto Lo que nos estás diciendo Para todos los Catalines Es que la alegría Es totalmente Compatible Con circunstancias Dolorosas Con problemas Con adversidades O sea No hay que Desvincular Que soy alegre Porque no sufro Porque no tengo problemas Porque tengo la vida resuelta Sino que la vida De cristiano Está unida a Cristo Y por lo tanto Está unida a la cruz Es algo inevitable Y también San José María Decía que la alegría Tiene sus raíces En forma de cruz Así es Esto es algo Muy, muy bonito Y que tenemos que tener Pues presente En nuestro caminar Cuando se nos presenten Diversas batallas Ahora bien ¿Cómo vamos a relacionar Todo esto Con lo que está escrito En los evangelios? Pues fíjense Que todo el evangelio Si nosotros Lo leemos A conciencia O si nos vamos Deteniendo un poco más Pues nos vamos A dar cuenta Que el evangelio Está impregnado De la alegría Y lo podemos ver Desde el momento En que María Santísima Va a visitar A Santa Isabel ¿Y qué hace Juan Bautista? Se llena de gozo Salta de gozo En el seno De Santa Isabel ¿Por qué? Porque siente La presencia De Cristo Y aquí podemos ver Que la alegría De San Juan Bautista No es una alegría Que se acaba Sino más bien Que perdura para siempre Porque descubre La presencia Del Señor También lo vemos En los pastores Cuando se les anuncia Una alegría Que vendrá Para todo el pueblo ¿Por qué? Porque les nacerá El Salvador También es una alegría Que no se agota Y del mismo modo Los magos Cuando ven la estrella Que ilumina El lugar Donde va a nacer El Rey Ellos se gozan El evangelio Lo dice En el evangelio De San Mateo Se nos dice Se llenaron De inmensa alegría Porque descubrieron Al Mesías Ese fue Ese fue El motivo De su alegría También podemos Recordar Pues muchos pasajes En donde Cristo Sanó a muchos Paralíticos A los ciegos A los cojos A una cantidad Inmensa De enfermos Y se alegraron ¿Por qué? Porque fueron curados De su enfermedad Sí, esta es una De las alegrías Que se agotan Pero también Cristo los perdonó Y este fue El mayor gozo Que ellos tuvieron Aquí también Quiero aclarar Que no estoy diciendo Que la alegría Que se acaba Sea mala También es válido Porque somos humanos Y nos podemos gozar De las cosas Que estamos viviendo aquí Sin embargo Ese no tiene que ser Nuestro motor Nuestro motor Tiene que ser Cristo Y la alegría en Cristo Tiene que ser Lo que llene Por completo Nuestra vida Otro ejemplo evangélico También Cuando saqueo Se encuentra En el árbol Y Jesús le dice Que va a comer En su casa ¿Qué hace saqueo? Pues obviamente Se alegra Prepara Pues un banquete Y también tiene Ese deseo De dejar todas Sus cosas De empezar A repartir Sus cosas Y esta alegría Va acompañada De la conversión También Pero ¿Por qué Se alegró? Sobre todo Porque encontró A Cristo Y pues ¿Qué vamos a decir De María Magdalena De los discípulos De Maús De los apóstoles Cuando descubrieron Que Cristo Había resucitado? Esta fue una alegría Que obviamente Llenó sus almas Y también es una alegría Que nosotros ya compartimos Porque sabemos Que Cristo resucitó Cristo está vivo Y está presente Entre todos nosotros Entonces también Tiene que ser Un motivo de alegría Gozarnos siempre En Cristo Pero hay Un último ejemplo Que quiero dar Que es donde Cristo nos dice ¿Por qué cosas Nos tenemos que alegrar? Y es cuando Él Pues Dice todas las Bienaventuranzas Al final dice Alégrense Cuando sean Perseguidos Calumniados Insultados Esto también Es la alegría Y es lo que ya Compartíamos hace un momento La alegría va acompañada De las dificultades Entonces si nosotros Somos perseguidos Tiene que ser también Un motivo de alegría Imagínense Qué más hermoso Que ser perseguidos A causa del Evangelio Que nos insulten Que nos den la espalda Perder amigos Perder familiares Perder lo que sea Por Cristo Este tiene que ser Algo que tiene que llenar Cada una de nuestras almas De un gozo Que no se acabe jamás Y por último Ya para Para ir cerrando Esta temática También quiero compartir Pues algunos tips Sobre cómo los cristianos Podemos vivir La alegría En nuestro día a día Y quiero comenzar Con la confesión Quizá pues digamos La confesión Como si me voy a confesar Pues me da alegría Obviamente sí ¿Por qué? Porque es el sacramento De la reconciliación Y si nosotros recordamos La parábola De la oveja perdida Del hijo pródigo Cuando el pastor Encuentra a la oveja Que dice Alégrense conmigo Porque la oveja Que estaba perdida La he encontrado ¿Y qué hace el padre Cuando encuentra A ese hijo Que se había marchado? Un banquete Una fiesta Por la alegría tremenda Que tenía De haber encontrado A ese hijo Ahora imagínense también La alegría Que siente Cristo Cada vez que nosotros Nos acercamos A la confesión Para reconciliarnos Con él Para volver a tener Un encuentro De amor Pero esta alegría No es únicamente De Cristo Porque ya lo dije Anteriormente Si nosotros salimos A su encuentro Si nosotros lo deseamos Si nosotros lo amamos Por consecuencia Lo vamos a tener Y esto es algo Que va a llenar Nuestras almas De alegría Segundo tip Para vivir la alegría Tenemos también Que tener el deseo De contagiarla También recordemos La parábola De esta mujer Que pierde una moneda Y que lucha Y lucha Y lucha Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Que dice Alégrense conmigo Porque encontré La moneda Que había perdido Entonces Si nosotros Ya tenemos La alegría De ser cristianos La alegría De encontrarnos Con Cristo ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir Y llevársela A los demás La alegría Es una ocasión De evangelización Porque donde llega El evangelio Llegará también La alegría Entonces No hay que ser egoístas Y quedárnosla Únicamente para nosotros La alegría Hay que compartirla Número tres La confianza En Dios Si nosotros Confiamos en Dios Pues entonces Dejaremos todos Nuestros errores Nuestros pecados A su misericordia Y nuestro futuro A su providencia Y así no vamos A tener preocupaciones Estaremos alegres Todo el tiempo Claro También trabajando Lo que a nosotros Nos corresponde Pero sabiendo Que Cristo Actúa siempre En bien De los que le aman Número cuatro Ser más agradecidos Y no vivir Solamente En nuestras decepciones No vivir únicamente Ay hoy ya Me caí Hoy No tengo que comer No hay que vivir Nada más En lo que nos está pasando Las cosas malas Sino más bien Sino más bien Ver todo Nuestro alrededor Y darnos cuenta Que son más Las cosas buenas Que hemos recibido Y enfocarnos Más en eso Y sobre todo Agradecerle Más a Dios Por eso Número cinco Vivir con la mirada Puesta en la eternidad Si nosotros Miramos Únicamente El cielo Si miramos Solo a Cristo Vamos a vivir Contentos Toda la vida Porque estaremos Seguros De que todo Lo que en esta tierra Tenemos Es pasajero Solo lo tendremos Aquí y allá En el cielo Ya no lo vamos A tener Entonces Si nosotros Vivimos Con la mirada Puesta en la eternidad Estaremos Contentos Todo el tiempo Contentos De saber Que un día Nos desharemos De este mundo Y llegaremos A estar con Cristo Y por último Un último consejo La oración La oración Claramente Tiene que acompañar A todo cristiano Y quiero recordar También unas palabras Que están en la carta De Santiago Que dice ¿Sufre alguno De ustedes? Que ore ¿Está alguno Alegre? Que cante salmos Toda nuestra vida Tiene que estar Rodeada de la oración Si estamos tristes Preocupados Enojados Felices Como quiera que estemos Tenemos que estar Rodeados de la oración Porque la oración Es el motor De nuestra vida Y hay que seguir El ejemplo El ejemplo De San Pablo Quien nos dijo Estén siempre alegres En el Señor En su carta A los filipenses Capítulo 4 Cuando estaba Encarcelado Estaba Encarcelado Pasando por dificultades Y a quien se dirige A un pueblo Que está pasando Las mismas dificultades Pero San Pablo Primero tenemos que tener Un encuentro con él Abrirnos a su gracia Para que venga Y se derrame Sobre cada uno De nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Muchísimas gracias Yare Por esta temática Y bueno También es importante Es importante que nosotros Como católicos No solamente Perdamos de vista O bueno Más bien tengamos en cuenta La alegría Sino que también Tengamos en cuenta Que lo que se contrapone A esta alegría Es la tristeza Y que en muchas ocasiones Es esta la tristeza La que nos aleja También de la voluntad De nuestro Señor Jesús Un claro ejemplo También es el mismo Judas Iscariote Que ocurrió con él Que luego cuando él Cometió ese gran pecado Contra el Señor De venderlo Pues qué hizo Antes se entriste Perdón Una vez que se entristeció Se vio nublado Por esa tristeza Y entonces No pudo lograr Arrepentirse Pero todos estamos Llamados a vivir En esta perfecta alegría Que es la unidad Con nuestro Creador Así que te agradecemos Por esta temática Y te despedimos Con un fuerte aplauso Muchas gracias Y espero que todos ustedes Catalines Pues hayan tomado nota De estos puntos Que a mi parecer Son muy buenos Para que nos aprendamos También a practicar En nuestra vida cristiana Y también pues Que yo le agregaría Aquí quizás Que asistamos A la Sagrada Eucaristía Que seamos ahí también Una unión Con nuestro Señor Y que permanezcamos De esta manera Pues cerca de él Vamos a dar paso Ya a los comentarios Y saludamos A Irma Gutiérrez A luz de Jesús Eucaristía Que nos comenta Bendiciones para Todos los jóvenes Que conforman Este programa De Catolin Felicidades Y gracias Por compartir Estas temáticas A más jóvenes Mandamos saludos A Sandra Luz López Alejandra Ortega A Miguel Ángel Cruz A Lilian Palmeros A Margo de Hernández A Mari Gabriel A Rosalba Sandoval A María Elena Ruiz Y Lorena Ochoa Asimismo Irma Gutiérrez Nos dice Nos dan excelentes Temáticas Y reflexiones Para el encuentro Con Jesús Su alegría Y su gracia Gloria a Dios Por estas temáticas Y Tobit Que es lo que continúa Hemos llegado ya A la parte final De un café Con tres de fe Y vamos a pasar Al último segmento De orando y confiando Ya nos está acompañando En los estudios De Catolin José Pablo Bonilla Que estará encargado De dirigir la oración En esta ocasión Lo recibimos Con un fuerte aplauso Buenas noches a todos los católicos informados Después de estas temáticas Tan hermosas Que hemos tenido La oportunidad De escuchar Los invito A que cerremos Nuestros ojos E intentemos Que nuestra alma Encuentre la presencia De Dios Y para empezar Esta oración Les pido Que hagamos Un breve silencio En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Tú eres un Dios De paz Un Dios generoso Un Dios lleno De misericordia Tú eres Nuestro Creador Nuestro Padre Y también Quien ha decidido A venir al mundo Tomando un rostro Como el nuestro Para salvarnos Con tu muerte Y tu resurrección Gracias te damos Por tantas cosas buenas Que haces por tus hijos Porque tú No distingues Entre malos Y buenos Sino que siempre Haces salir el sol Para todos Sino que siempre Das grandes Y maravillosos detalles A todos Estos hijos tuyos Y a todas las criaturas De tus manos Te alabamos Te alabamos Porque eres un Dios bueno Y eres un Dios omnipotente Te alabamos Porque eres eterno Y nada de esta realidad Se compara contigo Te adoramos Reconocemos Que ante ti Somos pequeños Que ante ti No somos nada Y solamente Podremos ser Como unos pequeños gusanos Que se arrastran Y aún así Tú te asomas Desde tu trono En el cielo Para vernos Para acompañarnos Y no dejarnos solos Gracias Señor Te pedimos El perdón De nuestros pecados Porque son muchos Y nosotros Los conocemos Muy bien Te pedimos además Que todas estas Pláticas Que hemos escuchado En torno a la alegría En torno a la gracia Santificante Sean de mucho provecho Para nuestras almas Oh Jesús Danos de tu gracia Celestial Danos de tu poder Danos de tu presencia Vacía nuestras almas De nuestra humanidad Y llénalas por completo De tu Espíritu Santo Llénalas por completo De tu luz Y que sea esa gracia La que nos renueve La que nos reconstruya En nuestro interior Y nos haga santos Danos de tu Espíritu Santo Que todo lo hace nuevo Que nos ayuda a mirar Más allá De nuestra propia naturaleza Y nos hace descubrir Lo grande Que es tu eternidad Y trascendencia Oh Señor En esta noche Junto con estas temáticas Recordamos las palabras Que nos transmite San Pablo En la segunda carta A los Corintios Cuando decía Que era tentado Por el enemigo Con inmensos dolores Y recibía un mensaje De tu parte Diciendo Te basta Mi gracia Señor En esta noche Queremos que esas palabras Sean grabadas En nuestro corazón Sean entendidas Por nuestra mente Y sean llevadas A la práctica En una espiritualidad Que a ti te agrade En nuestras vidas Tu gracia Nos basta Tu gracia Nos basta Señor Que bajo la luz De estas palabras Ya no busquemos Saciarnos Con las cosas Materiales Ni siquiera Con la salud física Sino que Señor Busquemos ante todo Tu celestial ayuda Tu poder Y tu presencia Tu gracia Nos basta Ante nuestras enfermedades Tu gracia Tu gracia Nos basta Ante nuestra pobreza Tu gracia Nos basta Ante nuestras inseguridades Y debilidades Tu gracia Nos basta Ante nuestras incertidumbres Ante nuestras incertidumbres Y preocupaciones Que lo santifica Que lo santifica Todo Y que nos ayuda A tener buenos hábitos En la fe Oh Señor Ayúdanos A que nuestra alegría No sea En las cosas De este mundo Sino que su causa Más próxima Sea tu presencia Tu existencia Y el cielo Que nos tienes Prometido Oh Jesús Ayúdanos A descubrir La alegría En saber Que somos Tus hijos Y a no Menospreciar Las cosas En este mundo Que nos dan También Cierta felicidad Pero a saberlas Ponerlas En el plano Donde deben ir Y que nada Reemplace Señor La fortuna La dicha De saber Que somos Hijos Tuyos Y obras De tus manos Ven Señor Jesús Ven con nosotros Llénanos De ti Y alégranos Más Que todo Lo que puede Causarnos El bien En esta tierra Ven Señor Jesús Danos De tu Espíritu Santo Danos De tu gracia De tu alegría Y transformanos Habita en nosotros Ven Señor Jesús Virgen Buena María En esta noche Te queremos Agradecer Madre buena Porque Porque tu supiste Fiarte De la voluntad Del Señor Y por eso Eres la llena De gracia Nosotros Nunca podremos Nunca podremos Tener la dicha De llegar A ese estado Pero sabemos Que con tu ayuda Y tu intercesión Virgen Buena Si podremos Si podremos Agradar A nuestro Señor Y ser merecedores Y partícipes De su amor Y de su gracia Madre María Y ruega Por todos los que sufren Lloran Por todos los que fallecen Por las almas Del purgatorio Madre María Acércanos A tu Hijo Jesucristo Y ayúdanos A seguir Tu ejemplo Para finalizar Esta oración Vamos A rogar Al Señor Por las intenciones Que todos los Católicos Informados Han dejado A lo largo De esta transmisión En vivo Y yo les voy a pedir A todos ustedes Que ante cada petición Respondamos Llénanos Con tu gracia Señor Por la hermana Luz de Jesús Y su vida Como consagrada Llénanos Con tu gracia Señor Por Joshua Luis Domínguez Llénanos Con tu gracia Señor Por la salud De Lilian Palmeros Y Gonzalo Martínez Llénanos De tu gracia Señor Por la salud De Higinio Villegas Ramírez Y de Inés Colorado Torres Llénanos De tu gracia Señor Por la salud Por la salud De Dayana Uribe Santa María Que tiene Insuficiencia Renal Llénalas Con tu gracia Señor Por las almas Del purgatorio Llénalas De tu gracia Señor Acción Acción de gracias Por las vocaciones Sacerdotales Consagradas Y laicales Llénanos Con tu gracia Señor Te damos gracias Señor Porque escuchas Nuestra oración Y eres siempre Bueno Quédate En nuestro corazón Sé nuestro amado Nuestro esposo Y no permitas Que caigamos En las manos Del enemigo Ni en las garras Del pecado Bendito sea Señor Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ánimo Que Dios los bendiga Agradecemos la participación De José Pablo Bonilla Con un fuerte aplauso Y bien Catalins Vamos a dar paso Ya a los últimos Comentarios Y a las últimas A las encuestas A los resultados finales Gisela Landa Nos dice Dice la palabra De Dios No dejes que la tristeza Se apodere de ti No te atormentes Con tus vacilaciones Y en Eclesiastes 2 Vamos Encontremos la alegría Y que yo pruebe La felicidad Saludos Catalins Muy buena reflexión Gisela Que Dios te bendiga Alicia Ruiz Nos dice Gracias José Pablo Hermosa oración Bien Agradecemos a todos Los católicos informados Que han estado unidos A lo largo de toda Esta transmisión En lo que respecta A las preguntas subidas Tanto a Twitter Como a Instagram En ambas redes sociales Contestaron ambas preguntas De manera correcta La pregunta que dice ¿En qué carta El apóstol Pablo Invita a estar siempre Alegres en el Señor? La respuesta Es el inciso C Filipenses Y en ambas Contestaron muy bien Así que felicidades Y con respecto A lo que la gracia Nos da Es la respuesta Correcta Todas las anteriores Que es decir Que la gracia De Dios Nos hace ser Hijos de Dios Hijos adoptivos Partícipes De su naturaleza divina Y también De la vida eterna Así que muchísimas Gracias a todos ustedes Por haber participado En estas encuestas Recuerda Que tú puedes ayudar A Kathleen Obteniendo algunos De sus productos La revista El café Nuestras imágenes religiosas Rosarios hechos a mano Próximamente Estaremos haciendo Prendas católicas Libretas católicas Y todo lo lanzaremos En una nueva En una nueva Tienda católica Parte de De la familia De Kathleen Entonces con tu ayuda Podrás sostener Este proyecto De evangelización También para todos Aquellos que quieran Ayudarnos de otra manera Pueden Mandarnos un inbox Para algunas donaciones Y sobre todo Que estén Orando por nosotros Para que Dios Siempre vea Con buenos ojos La labor que hacemos Gracias Por acompañarnos Cada semana En un café Con tres de fe Queremos decirles También Y agradecerles Que este Porque esta semana También hemos llegado A los primeros Mil seguidores En TikTok Entonces Un fuerte aplauso En todo el estudio Muchas gracias Y bueno Queremos decirte Que en TikTok Estamos subiendo Contenido Diferente Estamos subiendo Cápsulas de fe Diferentes a lo que Estás viendo en Facebook Diferente a lo que Estás viendo en otras Redes sociales Porque intentamos Diversificar Nuestro contenido Y bien Como dice San Antonio De Padua Un cristiano Fiel Iluminado Por los rayos De la gracia Al igual Que un cristal Deberá Iluminar A los demás Con sus palabras Y acciones Con la luz Del buen ejemplo Muchas gracias Católicos informados Por acompañarnos En esto que fue Un café Con tres de fe Con tres de fe